Tuvimos una exclusiva de estar en un evento de moda de esos que de repente es bueno, vienen talentos a la ciudad de Monterrey. El caso de la señora, de verdad un orgullo entrevistar a la primera actriz Ofelia Medina, que bueno es pionera de las telenovelas y estuvo precisamente en un evento de una charla de moda aquí en la ciudad de Monterrey, en un lugar allá por San Pedro, donde asistieron algunas servidores de la moda como Vero Solís, que tuvimos la oportunidad de platicar con ella también y muchas más. Sin embargo, la señora es inspiración también para muchos diseñadores quienes se dedican a la mexicanidad. Y siempre le dicen, a ver mijito, vas a hacer foto conmigo en un portafolio, todo lo que se venda lo tienes que recaudar para las comunidades indígenas. ¡Qué maravilla! ¡Qué bueno! Enhorabuena por esto. Platicamos con ella de todo un poco, siendo un ícono de las telenovelas, recordamos aquella telenovela icónica de Rina, donde ella era una señora jorobada. ¡Y que era costurera! La telenovela está por cumplir, ¿te acuerdas? Se acuerda muy bien. Está por cumplir la telenovela casi 50 años, 1977. ¡Wow! Platicamos con ella de esto y también ella fue la primera en interpretar a Frida Kahlo. Escuchemos a la maestra, Félia Medina, adelante. Y estoy muy contenta de que en Monterrey, que a veces se tiene la idea de que la gente en Monterrey no es generosa. Yo contradigo, no, es una gente muy... Lo que pasa es que no son gastadores conscientes, echadores así, sino que es gente que cuando dona, dona muy bien. Creo que dijeron que la iban a repetir. ¿Tú has oído algo? No, pero moriría. Ojalá. ¿Le gustaría que se repitiera? Pues claro que sí. La obra remasterizada, ¿verdad? Me encantaría que se repitiera, sí. En aquel entonces fue muy polémico el personaje, pero fue un parteaguas para todas las novelas, ¿verdad? Pues sí, porque Rina era una mujer luchadora. Y una mujer que... Ahora sí que se quita la joroba. Eso de que las mexicanas somos jorobadas, pues no tanto. De Frida también, fui la primera en hacerlo. ¿Y cómo se sintió con esos personajes que son icónicos, como el caso de Frida? Pues muy feliz y después de tantos años, ¿verdad? Que el público siga reconociendo nuestro trabajo y que nos quieran tanto, a mí me llena de gusto y de orgullo. Y hay que apoyar lo nuestro. Claro, y además es muy bueno el cine mexicano. No estamos diciendo que apoyen algo malo. Claro. Claro. Bueno, esta retransmisión de Rina, porque sin duda alguna fue el año que yo nací y de verdad es algo pues muy emocionante para nosotros. Claro. Porque esta telenovela fue la primera persona en salir que la Betty la fue a nombre. Rina la jorobada. Esa Betty no vale gorro. Rina. Aunque también fue un éxito, pero te voy a decir una cosa. A mí me encanta ver las novelas así como eran. Me encantan las nuevas versiones. Pero las originales, pues, ¿te acuerdas? De todos los momentos cuando te reunías todos y párate y cámbiale o no le cambies o quédate ahí.